¡Ey! 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 ¡El bandero que nos gobierna se toma líneas! ¡La sustancia es un momento en el que vuelve a mi parte! ¡Ey! 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 ¡Andate a la chucha! ¡La tipo de puta! ¡Andate a la chucha! ¡La tipo de puta! ¡Andate a la mierda! ¡Va quiero carne verga! ¡Andate a la mierda! ¡Va quiero carne verga! ¡Andate a la mierda! ¡Va quiero carne! ¡Ah! ¡Va quiero carne! ¡Ja! ¡Susve! ¡Va quiero carne! ¡Y! ¡A la misma38! ¡Va quiero carne! ¡Va quiero carne! ¡zlicho! ¡調gal!! ¡Ay! ¡Va quiero carne! ¡A ver! ¡Inqueculta, vamos! ¡Ciapán, inqueculta! ¡A asesinos! ¡A asesinos! ¡A asesinos! ¡Ciapán asesinos! ¡Ciapán asesinos! ¡El partido de los gobiernos!